Comenzar a sumar de tres en casa, así de claro, son los jugadores del Municipal de Pérez Celedón que tendrán su primer partido como local el domingo contra Belén Fútbol Club. Ya gracias a Dios nos tocó jugar aquí en nuestro estadio, en nuestra cancha, que es muy importante y ya empezar a sumar de tres, que en estos dos partidos afuera no se pudo y ya es hora de irnos acercando a esos primeros lugares. Para los generaleños el punto en Liberia es valioso, pero tienen claro que necesitan que lleguen las victorias. Nosotros queríamos los tres, teníamos la capacidad como grupo y como equipo para sacar esos tres puntos. Se luchó, se trabajó, fue un partido bastante cerrado, bastante peleado en la media cancha. Al final se nos da una oportunidad clara en minutos de reposición, ahora pudimos concretar, el portero la trabajó muy bien. Así es esto, pero como le digo, teníamos... Los Guerreros del Sur reciben al equipo Belémita el domingo en el estadio municipal a partir de las 11 de la mañana.